¿Cuáles son los resultados de la evaluación? La cooperación de Brasil en los últimos años para el Perú se ha focalizado en temas y en sectores altamente prioritarios. Podemos mencionar en el ámbito de la salud, de la educación, del desarrollo y la inclusión social, en el ámbito del trabajo. Pues bien, esta reunión, como todos sabemos, tiene dos grandes objetivos. Primero, evaluar los proyectos que se han concluido, se han finalizado. En ello apreciaremos los resultados y los impactos esperados. Se presentarán proyectos en el ámbito de la microfinanza, la experiencia de fortalecimiento institucional de la DGMIN, gestión también y monitoreo y evaluación de los programas sociales, inspección también en el área del trabajo. Y bueno, igualmente, intercambiaremos experiencias en los ámbitos del CENAC y del CENAR. Perú es el socio más importante en la relación de cooperación técnica de Brasil en América Latina. Por ser por el número de proyectos en los últimos años, también me da gusto decir que vamos a negociar un proyecto en la área del tanto de leche. Y es una área que yo soy muy celoso. Tenemos demanda de muchos países, no solo de proyectos bilaterales, pero trilaterales. Y recientemente organizamos un evento en Brasil con la Organización Internacional del Trabajo. También en esta área vamos a avanzar muy brevemente, empezar la negociación con Perú para diseñar un proyecto de cooperación para el combate al trabajo irregular. Para ir a trabajar infantil, pero no específicamente solo. Hoy tenemos representantes de la Agencia Nacional de Aguas de Brasil, que es un nuevo socio de la cooperación brasileña. Agencia Nacional de Aguas de Brasil. Agencia Nacional de Aguas de Brasil.